Hola, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy les vengo a enseñar a cómo evitar a los animatrónicos de Wan Niktarra 2, pero no estoy solo, ya que mi Milatopo me ayudará, saluda. Hola gente, y gracias Golden Froggy por invitarme, hoy vamos a enseñarles a cómo evitar a los animatrónicos de Wan Niktarra 2, bueno empecemos. Comencemos con Withered Rad, este personaje estará en la oficina, y si lo ves ahí, tendrás que ponerte la máscara y se irá, es como, Toy Bonnie, Toy Chica, Ballon Boy, Mangle, Withered Freddy, Bonnie y Chica de Five Knits at Freddy 2, aquí les demuestro cómo evitarlo. El siguiente personaje es Miguel, este personaje estará de repente en tu oficina, y si lo ves, tendrás que poner el botón el audio, es como Pascual y, Ellen y Jasper, aquí les demuestro cómo se hace. El siguiente personaje es Withered Pony, este personaje estará en el pasillo, si lo ves, tendrás que darle el botón del electroshop y se irá, aquí les demuestro cómo evitarlo. El siguiente personaje es Withered Jacob, este personaje estará en la oficina, y si lo ves ahí, tendrás que darle al puño y se irá, aquí les demuestro cómo evitarlo. El siguiente personaje es Sonic.exe, este personaje es muy fácil de evitar, tendrás que darle a la caja musical, es como Puppet y los gnomos, aquí les demuestro cómo evitarlo. Y el último personaje es Golden Rat, este personaje estará de repente en tu oficina, y si lo ves, tendrás que tocarlo y se irá, es como Pony Munch Jr., aquí les demuestro cómo evitarlo. ¡Gracias!